Soy Alejandra Galancamps, diseñadora de la Inventaria. Vivo en Villa Río y Chucruz, donde el entorno natural y su pulso estimulan y acompañan mi proceso creativo y definiendo la propuesta estética de mi marca. Los invito a compartir parte de mi trabajo. Defino mis colecciones basadas en mi estilo personal, mi intuición y habilidades manuales, donde convergen diferentes técnicas artesanales y recursos textiles. El patchwork, los bordados, los apliques, la pasamanería, los teñidos y las estampas artesanales. Cada colección se caracteriza por sus piezas únicas o mínimamente seriadas, donde conviven diferentes estilos construyendo un parchero diverso propio de mi lenguaje estético. De esta manera brindo exclusividad y novedades permanentemente. Defino mi propuesta de estilo ecléctico, versátil y atemporal, de la mano de premisas de moda sustentable, donde se respeta el origen, el proceso de diseño y confección. También el medio ambiente y la optimización de los recursos. El rol del cliente, como consumidor responsable, comprometido, comprando prendas de calidad, diseño y vigencia. Esta colección que les presento, Batik teñida a mano, la logré con el teñido de piezas de tela de algodón. A cada pieza intervine de diferentes maneras, donde plegué, até, funcí, ajusté, anudé sobre sí mismas o sobre un tutor. Con cada modalidad obtuve diferentes diseños de tinción. A todas ellas sumergí de manera parcial o total en anilinas, color índigo y pardo, diluidas en agua caliente y sal como mordiente. El tiempo de inmersión también influyó en la intensidad de la tinción. Luego de este procedimiento, enjuagué para retirar los excesos de pigmento. En algunas piezas volví a teñir y en otras a desteñir, para lograr contrastes visuales y activar diferentes coloraciones. Una vez obtenidas las telas teñidas, definí tipologías, camisas, soleras, monos, accesorios. Y construí la moldería para pasar al corte y confección y definir terminaciones y detalles de diseño. Disfruto del impacto visual de cada colección y de la versatilidad de cada prenda. Cada uno de mis diseños sé que tienen gran potencial y llegan a guardarropa de mis clientas para resolver su necesidad de vestir de una manera exclusiva. Mi trabajo me recompensa siendo quien quiero ser, estando donde quiero estar, llegando a nuevas metas y esto lo logro a través de mi hacer propio, mi sello personal. Los invito a visitar mi perfil de Instagram, arroba alegalancamps, donde comparto con mis seguidoras, clientes y amigos cada colección disponible en la tienda online y mi trabajo diario como estilo de vida.